Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición, a este primer capítulo de esta primera temporada del podcast de Datalab. Estamos muy contentos por poder realizar este nuevo proyecto, ya saben lo que dicen, año nuevo, vida nueva, nosotros es año nuevo, proyectos nuevos. Entonces, estamos muy contentos de poder compartir este nuevo podcast de Datalab. Vamos a hablar de diferentes temas, estén muy al pendiente de nosotros. Para esta primera ocasión vamos a hablar en general de qué es la ciencia de datos. Y para ello, pues siempre me voy a acompañar de este maravilloso staff de Datalab. ¿Por qué? Porque entre todos nos comunicamos con ustedes a través de diversos medios para poder compartirles lo que es la ciencia de datos. Se encuentra con nosotros Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Teresita, ¿cómo estás? Encantado de estar en esta primera edición del podcast aquí en Datalab. Excelente, yo estoy muy bien, muy contenta. ¿Y tú, Mike, cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Teresita? Hola, Rubén. Hola, Lu. Hola, Mike, ¿cómo están? Me encuentro muy bien, gracias, y pues es un gusto estar aquí. Mike, ¿tú qué nos puedes decir? Qué onda, qué onda, qué onda a todos. Pues muy contento de poder platicar y hacer un poco de cercanía en estos distanciamientos, dadas las situaciones, ¿no? De poder hablar con amigos y discutir estos temas, pues para enriquecer a toda la comunidad, ¿no? Estén muy pendientes, vamos a discutir tendidito y sabroso. Sabroso. Como nos gusta, solamente como nos gusta. Como a Miguel no le gusta pelear. Uy, quien lo conoce te va a decir que es verdad lo que estás diciendo. Claro. Y bueno, Lu, cuéntanos, tú estás en Panamá, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad que, como decía Miguel, acá un poco más conectada en medio de toda esta situación, así que con muchas ganas de comenzar este nuevo proyecto, así que, bueno, espero que a la gente también le guste. Excelente. Bueno, pues vamos retomando este tema que ha sido controversial dentro de los últimos, ¿qué será? Cinco años, a lo mejor más o menos que tiene la comunidad, que la gente no sabe o no entiende todavía qué es la ciencia de datos. Entonces, no sé, alguien nos quiere decir qué es la ciencia de datos, qué piensan qué es la ciencia de datos, qué le decimos al público qué es la ciencia de datos. Y yo creo que seguirá, aunque lo sigamos repitiendo, porque quieras o no, en esta área siempre hay gente que se va integrando, ¿no? Entonces, a lo mejor los que llevan más tiempo platicando, pues ya lo hemos discutido, lo hemos rebotado varias veces, pero a la gente que se va integrando, que apenas llega, pues bueno, siempre podrá llegar a este primer capítulo, ¿no?, del podcast, para que le quede muy claro. Así es. Sí, yo creo que ahí podríamos ahondar en el sentido de entender que de una forma como muy plana podemos describir a la ciencia de datos como generar conocimiento a partir de datos, ¿no?, de información. Y la generación de conocimiento nos posibilita para tener, vaya, capacidad de acción con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la palabra ciencia embona perfecto porque, pues, por medio del método científico y por medio de las construcciones científicas, pues es como estamos acostumbrados a generar conocimiento en nuestro día a día, ¿no? Y el aplicar una estructura al análisis de los datos que pueda generar conocimiento accionable no es otra cosa que la ciencia de datos. Pero yo aquí quisiera comenzar también con un tema, quería preguntarles a ustedes. Todo mundo habla de ciencia de datos, pero ¿tienen alguna definición de qué es dato? ¿A qué nos damos cuando hablamos de datos? Oye, estaba más filosófica la de ciencia aún, pero sí. No, digo, si nos vamos a datos y hasta los tipos de datos, sabemos que ahí dentro del área, ¿no?, de ingeniería de software y de computación, hay varias definiciones, ¿no?, de que te puedes ir desde qué tipos de datos, ¿no?, estructuras de datos, si son datos raw data, ¿no?, por ejemplo, que también está el término por ahí. Y al final del día es una representación, ¿no?, de algo que intentamos modelar, que como decía Miguel también, creo que estaba la palabra clave en lo que tú dijiste, ¿no?, la parte de ciencia y generar conocimiento. Se dice como que muy a la ligera, ¿no?, de que generar conocimiento, pero yo no lo veo nada trivial. Es una cosa... Ahora sí que, digo, la gente que ha estado desarrollando ciencia, sea formal o informalmente, creo que te das cuenta de que muchas veces intentas hacer algo y ya estaba hecho, y no estás más que... no es reinventar la rueda, ¿no?, sino es crear una nueva. Sí, y es que muchas veces creo que sobreponemos conceptos, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que a los datos se les hace un tratamiento, porque los datos son una representación, ¿no?, son una representación simbólica que está midiendo algo de forma cualitativa, cuantitativa, ¿no? Pero se les hace un tratamiento y eso se vuelve información, pero la información per se no es accionable por sí misma, ¿no? Esa información se tiene que tratar y se tiene que... y tiene que convertirse en conocimiento. Entonces, creo que hay como tres espacios que a veces en el día a día podemos confundir o podemos traslapar las palabras, ¿no? Bien podríamos pensar o equiparar datos con información, con conocimiento, y posiblemente no sea lo más correcto ni significen exactamente lo mismo, ¿no? Y justo creo que por ahí va mucho la discusión de la ciencia de datos y también toda la ambigüedad y lo difícil que parece ser, ¿no?, en términos de todos los términos que podrían ser iguales, pero no lo son, y pues creo que es una... vaya, es algo en lo que podemos discutir que creo que puede enriquecer a todos. Oigan, pero yo creo que con las definiciones que estamos dando, ahorita las personas que nos están escuchando se van a poder llegar a preguntar, oye, sí, está muy bien, ¿no?, es todo eso, pero si yo quiero iniciar en esto, ¿dónde inicio, no?, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿no?, ¿tengo que estudiar una carrera?, ¿tengo que estudiar un posgrado?, ¿un doctorado?, ¿tengo que estudiar el posdoctorado?, ¿no?, por ahí también... No, es que digo, esto lo digo porque, pues sí, es hablar y enseñarte a hacer ciencia, pero necesitas tener ese nivel de capacitación, o puede ser un poco desde antes, ¿no?, porque bueno, por ahí luego viene la sucedicha frase de que, pues, nacemos siendo científicos con esa curiosidad y la vamos perdiendo, ¿no?, a través de los años, y entonces cuando ya estás grande y quieres volver a ser científico, pues estás tratando de recordar, ¿no?, lo que perdiste. Sí, este, yo creo que es bien diverso y creo que por eso nos perdemos tanto en el camino. Y a mí cuando me dicen, oye, ¿cómo me inician la ciencia de datos?, para mí, o sea, si me lanzan esa pregunta así tan frío, yo digo, no lo sé, no lo sé, porque cada persona viene de un background diferente, traen perfiles bien diferentes, entonces yo, ¿cómo le voy a decir a un psicólogo, por ejemplo, que quisiera iniciarse en la ciencia de datos? Ay, ¿sabes qué?, este, no, pues, apréndete el teorema de quien sabe qué, este, agarra Scikit-Learn para Machine Learning, cosas al aire cuando el pobre no sabe ni qué es programar, tal vez. No estoy subestimando a los psicólogos para nada, pero no es común que un psicólogo sepa programar, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo del perfil de la persona, es, es mucho, tiene mucho que ver el cómo le aconsejas tú que se inicie. Yo, yo también pienso que, volviendo al tema de la pregunta que es un dato, tenemos que tener en cuenta que un dato es, para, para ponerlo en términos más mundanos, es cualquier cosa que vemos, que sentimos, cualquier, cualquier, por ejemplo, el color de la pared o cualquier cosa de esas. Para principiar con la ciencia de datos, por ejemplo, que tú estás en una industria específica de, por ejemplo, lo de los psicólogos, como tú mencionabas, Teresita, lo primero que se tiene que, obviamente, de todas las herramientas matemáticas, pero primero tienes que tener el conocimiento de tu negocio, por decirlo así. O sea, dependiendo de qué, de qué necesidad tengas, ahí es donde se te puede aconsejar. Hay cosas que son básicas, o sea, probabilidad, estadística, matemáticas, cálculo, es muy importante que se tenga, pero lo primero es que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que, para qué quieres aplicar la ciencia de datos. Y eso, y eso a mí me da mucho ruido, porque hay muchas personas que se llaman científicos de datos, y ciencia de datos ocupa un área muy ancha, por definición, de visualización de datos, de modelado, de, de, del contexto del problema, o sea, es muy abstracta esa pregunta para mí. Oye, Mike, pero por ahí hablaste de que hay que tener un background, ¿no? Como un, 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 pues sí, ahora sí que unas bases, ¿no? Para poder comenzar desde ahí. Y me acuerdo que una vez en el grupo de, de Facebook, ¿no? De Datalab, de la comunidad, este, Miguel ya había hecho un escrito, ¿no? Acerca de ello, ya había escrito como algunas bases, igual algunas recomendaciones, unos libros. No sé si me puedas recordar ahí tantito, Miguel. Obviamente, pues, tú lo vas a traer más fresco. Sí, sí, este, de hecho, yo creo que, y creo que te he ido en el clavo, ¿no? En el sentido de, de, cómo le recomiendas a alguien cómo iniciarse en este campo, tiene que ver mucho con cuáles son sus requerimientos y cuáles son sus preguntas, ¿no? Ahora sí que, si la ciencia de datos es la pregunta, digo, es la respuesta a cuál es la pregunta, ¿no? O sea, en el sentido de, en el sentido de que, primero, dependiendo de tu contexto, tienes que tener identificadas cuáles son las variables o las cosas que hay que medir o que, o que te interesa resolver, ¿no? Y esos, y esos fenómenos, cómo se representan en la naturaleza, o sea, cómo, cómo, cómo suceden, vaya, el fenómeno que te interesa estudiar, cómo, cómo, cómo pasa en el mundo real y qué cosas se pueden recolectar que pueden generarte información, que pueden generarte conocimiento, ¿no? A través del manejo y de, 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 de toda, de toda la administración de este, de, de estos, de, de esta información. Y, por otro lado, sobre los libros, si ustedes entran al, al grupo de Datalab, en, en una de las pestañas, en los files, van a encontrar un pod, un, una entrada de, en, en donde estamos hablando de, de, los libros básicos en términos del conocimiento técnico que se necesita para, para, para entrarle, ¿no? Yo creo que, como bien dijo, por ahí Mike, inicialmente se necesita cálculo. En el pod, en el, en el, en la entrada del blog no, no está, no está como tal un libro de cálculo porque, pues, se sume cierto conocimiento inicial de cálculo, pero si no, este, se tiene que empezar desde ahí, ¿no? Se tiene que iniciar desde cálculo. Después, por ahí recomiendo cuatro libros que, que tienen que ver, uno con probabilidad, dos con estadística, y uno con álgebra lineal, porque la probabilidad nos, nos ayuda a cuantificar la incertidumbre, ¿no? Y es una cuestión, es una cuestión de, de ser capaces de, de poner una regla sobre qué tan seguros estamos de algo, ¿no? Y la, la, la estadística, y luego muchas veces, erróneamente, muchos lugares combinan estas dos áreas como si fueran lo mismo, cuando, cuando vaya, es la, una es la función inversa de la otra, ¿no? Este, no, eh. La culpa la tienen las asignaturas que lo juntan, ¿no? Este, sí, sí, porque, 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 vaya, la estadística, lo que, lo que nos ayuda es a, a, a establecer a partir de la, a partir de la, la, ¿cómo, cómo podemos pasar, eh, de la, de la general, ¿cómo podemos obtener generalidad después de la, después de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué, qué, 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 cómo podemos diseñar matemáticamente instrumentos que nos ayuden a medir, este, eh, o a generalizar sobre un evento en particular, ¿no? Eh, cuando, o sea, vaya, en uno, en la probabilidad, tú estableces de forma, con, con, tú estableces un modelo de lo que está existiendo, ¿no? Tú dices, ah, esta cosa sigue una distribución, Poisson, Bernoulli, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí tratas de cuantificar el fenómeno, eh, en el caso contrario de la estadística, uno observa ya el fenómeno que ocurrió y lo que quiere es tratar de generalizar, ¿no? El, 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 eh, a partir de la información que estás observando, ¿no? Pero, pero, espera, perdón, perdón que te interrumpa, la, esto me trae, con todo lo que estás hablando, esto me trae a la, a, a colación otro tema, que, que preguntaban, eh, si se requiere un doctorado, un postdoctorado, eh, aquí hay otra cosa donde hay mucha división, donde ha habido mucho, mucho, digamos, como mucha fricción en opiniones, no es, no es necesario tener formalmente un título, eh, para iniciarte con los libros que tú has recomendado, inclusive puede ser, eh, de, con matemáticas elementales desde, desde el bachillerato, pero sabes que vas a tener que, que, eh, estarle dando y dando y dando por tu cuenta, o sea, un, tener una carrera ayuda muchísimo porque te van dando las herramientas para aprender. Yo, 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 creo que hay un punto que están mencionando, perdón, Miguel, este, y, y es así, quiero dejarlo así como remarcado, ¿no? En general estamos hablando, necesitamos matemáticas independientemente de tu grado, la respuesta es sí, ¿no? Y, y, ¿por qué matemáticas? Al final del día, las matemáticas es la herramienta que nosotros como humanos, ¿no? Nuestro, los seres humanos hemos creado para poder entender este mundo que nos rodea con aproximaciones, ¿no? Porque si nos vamos a los modelos biológicos, obviamente hay 20 mil aproximaciones que llegamos a hacer, o y consideraciones, idealizaciones, pero es lo que nos permite intentar entender lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tan avanzadas van a ser estas matemáticas? Llámese, ¿no? De estadística, llámese de probabilidad, llámese de álgebra lineal, llámese del área en el que nosotros estemos desempeñándonos, pues, bueno, va a depender del problema que estamos atacando, ¿no? Y ese mismo problema, obviamente, nos va a demandar otras áreas de matemáticas más complejas, pero la base es esa, ¿no? Es la herramienta como tal, las matemáticas, que es lo que nos va a ayudar a comprender qué es lo que el fenómeno, modelarlo, y pues ahora sí poder predecirlo. Obviamente, bueno, aquí sí podemos hablar de que una carrera, pues, a lo mejor, aunque no quieras, te va a intentar meter ese tronco común, ¿no? Claro. Y podemos variar entre una universidad a otra, no vamos a hablar de nombres aquí para no entrar tanto en conflicto, ¿no? Pero, este, en general, digo, ese es el problema, ¿no? El tronco común que te lleguen a dar de estas, de estas matemáticas que en ocasiones me ha tocado muchísimas veces escuchar de, ¿para qué estudio esto, no? O están los memes de, otro año sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y no sé cuántos otros hay, ¿no? Entonces, a lo que voy es, pues, obviamente, tienes un tronco común, pero también depende de uno que estés como a la par, viendo qué tipo de problemas quieres resolver, y estarte ahí dándote tu retroalimentación de, esto necesito aprender. Y es que, por ejemplo, el creador del Perceptron fue, fue un doctor en psicología, ni siquiera puedes, puedes decir que era un matemático, un ingeniero, nada, o sea, vamos, un psicólogo que, por definición, muchas personas se van a psicología porque les gusta y aparte porque no tienen matemáticas, según ellos, pero, o sea, dependiendo de tus necesidades vas a ir. Bueno, ahí, ahí, ahí sí quiero interceder, ¿no? Depende mucho de, del, del contexto, ¿no? O sea, en general, en general, o sea, hay, hay escuelas en, sobre todo en, de habla, de habla anglosajona, en donde la psicología sí está muy ligada a cuestiones de medición cognitiva. Claro. Y que tiene que ver con, con habilidades estadísticas, ¿no? Y las, las escuelas más, digamos, eh, latinas, este, están más ligadas a una cuestión de discurso filosófico, ¿no? Pero bueno, eso, eso ya, eso ya va, eso ya va más allá de, del tema, ¿no? Pero yo sí quiero. Pero ustedes ya están asustando a la gente. No, 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 yo lo que quiero, yo lo que. No, y también lo estamos metiendo a un área que no es nuestro, no es nuestro expertise, ¿no? Pero, pero, este, yo lo que quiero, eh, lo que quiero como recalcar de lo que dijiste, Mike, eh, esta discusión sobre si necesita doctorado, o que hay que estudiar, o como cuál es el caminito que seguir. Primero, eh, creo que antes de cualquier cosa, este, ya nos dimos cuenta que se necesitan matemáticas, ¿no? Ese es número uno. Eh, luego, eh, ¿cómo obtener ese conocimiento de matemáticas? Puede haber mil caminos, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, creo que otra vez, voy a, voy a parecer reiterativo, pero, eh, reincido en la cuestión de la ciencia, ¿no? Eh, mucha de la parte de hacer ciencia también tiene que ver con una capacidad de autoaprendizaje muy fuerte, en el sentido de que, eh, hay, hay incógnitas, hay cosas que hay que resolver, y que nadie te va a explicar, ¿no? Entonces, eh, tienes que, eh, aprender a leer libros, aprender a ver videos de YouTube, aprender a encontrar material que te ayude a entender el tema, ¿no? No solo a producir una salida, ¿no? Porque, vaya, uno puede, vaya, yo puedo meterme a, a un tutorial de, de, eh, machine learning cuántico, si quieres, y lo puedo copiar, y me va a salir un output, y no, no por eso puedo decir que ya sé hacer machine learning cuántico, ¿no? Entonces, también, el científico, el científico tiene que ser, eh, eh, también tiene que desarrollar una habilidad de, de mucha, eh, transparencia, mucha honestidad consigo mismo, ¿no? Y ahí es el punto al que quiero llegar, en el sentido de que, para mí, el único, eh, la única forma de recomendarle a alguien que empiece a hacer, ah, ah, en ciencia de datos es, que tienes que reconocer muy bien tanto tus virtudes como tus defectos, es decir, qué cosas, ah, qué, qué temas, qué cosas manejas bien, este, qué cosas y temas manejas mal o deficiente, y tienes que reforzar ese conocimiento, ¿no? Ahora, si el posgrado es necesario o no, yo lo que creo es que no es necesario, pero es una buena ayuda. Te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. En el sentido de que, eh, 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 los posgrados generalmente, eh, eh, involucran resolver alguna cuestión más o menos científica, ¿no? En el término de que tienes que, eh, proponer un, un, una temática para una tesis o para un proyecto que tienes que llevar a cabo de, de A a Z, que tienes que desarrollar, que tienes que justificar teóricamente, que tienes que saber manejar los conceptos desde la raíz, que tienes que saber implementarlo, que tienes que saber, eh, discutirlo, ¿no? Esas habilidades son las que realmente hacen a un científico de datos, ¿no? Al fin y al cabo, eh, uno puede, uno, uno siempre va a estar tratando de aprender más cosas de matemáticas, más cosas de programación, porque siempre va a haber cosas nuevas, ¿no? Siempre va a haber cosas nuevas, pero hay, hay un, hay un, hay un mínimo necesario, que creo que ese, ese, es el que se debe, se debe tener para arrancar y es, eh, una curiosidad importante, habilidad para poder discutir y comunicar los, los resultados y, y ya sean favorables o no favorables, eh, tener la capacidad, esta, esta plasticidad para poder hablar en términos de un problema físico, natural, observable, eh, que existe y una cuestión abstracta, eh, formal, como son las matemáticas, ¿no? Porque, vaya. ¿Y aquí hablas de eso, Miguel? Este, perdón, perdón por interrumpir. No, 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 no. O sea, yo sé que ya estamos hablando y que te encanta hablar y que los posgradas, pero bueno, ya que estamos hablando de esa situación, este, ¿dónde, dónde estudia la gente para hacerse un científico de datos? Este, ¿por qué, por qué esos programas que te hacen científico de datos en tres meses, por qué no sirven? Y yo ya lo estoy afirmando, ¿eh? No, mira, mira, te, te voy a decir, voy a tratar de contestar esto. Por ejemplo, acabamos de decir que necesitas matemáticas. ¿Qué matemáticas necesitas? Por lo menos cálculo integral, diferencial, multivariable, necesitas álgebra lineal. Esos son temas que en una universidad decente, digamos, es un tema que por, por cada uno de estos que mencioné, te lleva un semestre, puede que sea un poquito menos o algo así. Solo para llevar ese conocimiento mínimo. Otro de estadística, otro de probabilidad. Ahí estamos hablando que por lo menos ya te llevó año y medio, dos años. Entonces, ¿cómo vas a tratar de meterle a alguien en tres meses toda esa información? Inclusive, yo cuando, cuando he estado dando clases, yo les digo a los alumnos, ¿sabes qué? Yo te doy toda esta información, pero la verdad es que si bien me va, aspiro a que al ser un tema muy denso, se te quede el, te retengas el 40 o el 30 por ciento. Es que es mucha información y no hay cursos milagro. O sea, qué bueno fuera como en la Matrix, que solo con una sonda y al querer ya tuviste francés, ¿no? Es que bueno, aquí hay un tema. Creo que estos cursos de tres meses a mí tampoco me gustan y luego a veces son nada más una vez a la semana, ¿no? Entonces, este, es complicado. Pero también, bueno, algo importante aquí, creo que es un arma de doble filo, porque es como, ¿cuál es el objetivo de tenerlo en tres meses, no? Te van a enseñar a utilizar una nueva herramienta. Si te van a enseñar a utilizar una nueva herramienta, es qué conocimientos debes de traer antes para que en realidad la aproveches, ¿no? Porque si nada más es tirar líneas de código por tirar, pues bueno, hoy en día las comunidades dentro de, pues, Stack Overflow, ¿no? Y cualquier número, infinidad de blogs que hay, hay un montón de información donde tú puedes echar a andar, no sé, una red neuronal profunda en cinco líneas. ¿Y qué te gusta? ¿Que te tarda cinco minutos en echarlo a andar? ¿No? O sea, o menos. Pero eso es a lo que voy. Lo avientas a andar, pero ¿qué estás resolviendo? No sé, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que te está dando? Nada más va a funcionar ahí, no lo va a funcionar. Entonces, si en realidad no tienes la conceptualización para entender las entrañas de lo que está sucediendo atrás, e inclusive algo mucho más abstracto todavía, más allá antes de las matemáticas, es, en realidad, ¿sabes hacer una hipótesis? ¿Sabes cómo preguntarte, identificar las variables? Y ese tipo de pensamiento científico, no todas las personas lo tienen y lo hemos tenido desde, desde a lo mejor de la educación básica que tenemos, ¿no? Algo aquí que yo le daría un punto a favor a un posgrado, es de que en el posgrado, al llevar la tesis, quieras o no, te obligan a chocar contra la pared a hacerte ese tipo de preguntas. Y obviamente aquí podemos tener muchos temas de que va a depender mucho del asesor que tengas, o la asesora, ¿no? ¿Qué tan bien te guía o qué tan mal te guía? Todo eso lo podemos poner en tela de juicio y etcétera, ¿no? Pero nos iríamos como metiéndonos en muchos casos específicos. Pero en lo general, digo, te estás concentrando en cómo yo puedo generar estas hipótesis, cómo yo puedo diseñar experimentos que debe ser replicable por cualquier otra persona alrededor del mundo que lo lea y diga, oye, yo voy a replicar esto y me debe dar exactamente lo mismo. Y a partir de ahí las conclusiones que uno llega, ¿no? Entonces es como exponer ese tipo de trabajo que te empiezas a forzar a hacerlo. Que sí, lo puedes hacer fuera del posgrado, estoy de acuerdo. Nada más que aquí, otra vez, como lo que mencionaba Miguel hace rato, ¿no? De esa forma de ser autodidacta, ¿no? De, en realidad, esa ética que tú tengas para aceptar de qué tanto sé y qué tanto no sé. O inclusive si vives en la ignorancia, como por ahí está la sucedicha frase, ¿no? De que todos somos ignorantes, pero ignoramos diferentes cosas. Entonces es, ¿qué tanto vas en este camino? Que muchas veces yo, por ejemplo, lo he mencionado, que es como una carrera de vida, ¿no? Es, vas a seguir aprendiendo todo el tiempo y te vas a seguir actualizando, porque es una infinidad de temas. Y es que ahí, Rubén, no sé si ustedes me dejarán mentir, pero cuanto más, por ejemplo, hay un tema que estudias, más te das cuenta y más te da miedo, porque sientes que lo que sabes es así. Es así, de todo el panorama que hay. Sí, yo quisiera como, o sea, también quisiera como atar esto, ¿no? Y decir, o sea, ya hemos rescatado como cualidades y cosas que son importantes, ¿no? Pero si uno quiere, este, como resumirlo, creo, es, o sea, yo les pondría este ejemplo. Yo les puedo decir, o les puedo preguntar en una fiesta, ¿no? Les puedo preguntar, oye, quiero ser, no sé, astronauta. Entonces, este, y la siguiente pregunta es, ¿puedo ser astronauta, este, habiendo estudiado, no sé, letras y filosofía? O sea, la respuesta real es sí, sí puedes, ¿no? Pero va a haber un camino que tienes que cruzar para hacerlo, ¿no? O sea, y eso es el deporte de limitar qué tan largo es, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces ahí es a donde voy. Hay carreras que definitivamente te van a llevar de una mejor forma hacia el mundo de ciencia de datos, ¿no? Entre ellas puedes encontrar física, licenciaturas matemáticas, ciencias de la computación, que no es lo mismo que un montón de otras cosas, ciencias de la computación, estadística, algunas ingenierías, pero vaya, más o menos, o sea, hay algún, actuaría, bla, 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 ¿no? Hay, cada una va a tener, te puede llevar mejor al camino de ciencia de datos, cada una va a adolecer de ciertas cosas, y ahí es en donde tienes que detectar, ¿no? Entonces, hay que ser claros, ¿no? Hay otras carreras que perfectamente puede ser científico de datos, sí, pero el camino que hay que transcurrir, que hay que caminar, va a ser más o menos largo en función de esas carreras. Y otra cosa que quiero recalcar, como para cerrar esto es, bueno, un posgrado sí ayuda para apuntalar ciertas cosas que muchas veces las licenciaturas no dan, ¿no? Muchas capacidades que no tienen que ver tanto, si quieres, con lo técnico per se, sino con una cuestión más personal de cómo encarar el conocimiento y cómo afrontar y discutir y fundamentar y comunicar ideas, ¿no? Entonces, esas serían como mi summary, ¿no? Hay carreras que te ayudan más, hay carreras que te ayudan menos, con ambas puedes, y el posgrado te va a dar cositas extra que no son intercambiables. Y digo, ahí con la, perdón, Mike, nada más con la pregunta que había dicho Teresita, ¿no? ¿De dónde? ¿No? Por ejemplo. Ah, perdón. No, pero ¿dónde? O sea, a lo que voy es retomándola. Obviamente que a veces llega como el pensamiento de puede ser aquí en México, puede ser fuera, ¿no? Creo que, por ejemplo, una carrera en general, pues puedes ver un diagrama de la clase, ¿no? De todas las asignaturas que vas a tener a lo largo de la carrera. Y pues también, obviamente, ¿dónde trabaja la gente que egresa? De diferentes tipos de universidades, ya sea públicas, privadas, ¿no? Que hay calidades de todo, ¿no? Hay buenas, malas públicas, hay buenas, malas privadas. Dentro y fuera del país, ¿no? En general. Entonces, también, por ejemplo, ya cuando vamos a un segmento mucho más especializado, como un posgrado, yo siempre, lo que siempre he recomendado, y podría comenzar con la pregunta, antes de pensar con un posgrado fuera, es, en realidad, sabemos, ¿no? O sea, la gente aquí en México, sabemos cuántos centros de investigación hay en el país, en nuestros estados. Esa sería como una, ¿no? Y luego la segunda, natural, sería, ¿cuáles son los mejores del país? Y luego ahí vas a empezar a definir que hay diferentes especialidades, ¿no? Sí, perdón, Mike. No, es que, perdón, para retomar esto, solo para cerrar la idea que tenía. ¿Por qué se necesita matemáticas antes de decir dónde estudiar? O sea, por ejemplo, tú puedes aprender a usar TensorFlow, con la capa de bajo nivel, sin saber matemáticas. Pero, ¿qué pasa al ser un software hecho por personas? Y esto es caso de la vida real. ¿Qué pasa si al estar, no sé, en un dataset muy grande? No voy a decir Big Data, porque Big Data es exacto, pero un dataset muy grande que, por ejemplo, tu Adam te esté dando los resultados en tu subset, los que esperas, los que estás entrenando. Pero, ¿qué pasa si de repente todo colapsa? ¿Cómo justificas tú que la herramienta esté dando o no la respuesta indicada? Ahora bien, segundo. Pues tienes que saber cómo funciona la herramienta, así de sencillo. Tienes que, las matemáticas, todas esas matemáticas, tienes que hacer tus comprobaciones a manita al principio. No, la herramienta no sirve, Mike. El hecho de que ya esté el humano involucrado, hay un porcentaje de error, hay una probabilidad. Sí, ha pasado. Métanse al Git, por ejemplo, de PyTorch, métanse al Git de cualquiera de estas herramientas. Tienen toneladas, tienen chorros, yo ya lo viví, tienen chorros de voz que no dan resultados correctos. Pero bueno, ¿dónde estudiar esto? En primer lugar, ya le dijimos, matemáticas, cálculo diferencial integral, modelación, álgebra lineal. Métanse, si pueden meterse, compren libros o cómprenlos. Yo estoy en contra de bajar de la piratería, pero consigan información. Si pueden también, vayan a cualquier universidad, pueden pagar el curso, páguenlo. Si no, pidan entrar de oyentes. Hay cursos de cálculo, desde cálculo, desde cero, de geometría, porque sirve la geometría también. Hay muchos cursos que hay en geometría y hasta gratuitos, ¿no? También. En Coursera, por ejemplo, álgebra lineal, los de la Universidad de Oxford, creo que es. No, no recuerdo cuál. Hay muchos cursos de estos que no necesitan... Y lo que necesitas es trabajar en lo que quieres lograr, ¿no? Lo que necesitan es quitarse el pensamiento de que van a ser científicos de datos en tres meses. De verdad, o sea, esas empresas qué bien saben vender. O sea, te venden no solo el curso, te venden la idea total. Entonces, por eso hay gente desesperada en este mundo que quiere hacerse científico de datos y toman su curso de tres meses, salen de su curso de tres meses, quieren buscar un trabajo, no encuentran un trabajo, porque ni siquiera como Juniors los contratas. Y todo por qué, pues, por el plan de estudios de esos cursos, ¿no? Y yo no digo que no los compren. Yo he comprado cursos de Udemy para lenguajes de programación específicos, ¿no? Escala, Python, y sirven. O sea, son buenos, es bueno el recurso. Pero que no te dejes engañar con el paquetito de que te vas a ser científico de datos. Eso no va a ser posible. Oye, porque si no me estás diciendo, Teresita, que estos cursos dicen que te pueden hacer científicos en tres meses, entonces estaríamos hablando que si seguimos con esa lógica en el país, en México, imagínense, pudiéramos tener el número de científicos necesarios en el país y resolver todos los problemas que nos aquejan. Pues no, ¿no? O sea, todos dirían, todos los que hemos estado estudiando un doctorado de, pues, ¿por qué hice esto, no? Pues nada más me tenía un cursito de tres meses. Una pregunta que les quiero hacer. Ustedes que tienen tanta experiencia en esta área, ¿ustedes se denominarían a sí mismos científicos de datos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Depende mucho del contexto, ¿no? ¿Dentro de una empresa o fuera de la empresa? Fuera de la empresa, digamos. Porque yo, llegan muchas personas y dicen, yo soy científico de datos. Y eso me da curiosidad. ¿Qué te hace ser un científico de datos? Yo creo que el que te contraten como uno, ¿no? Primero. Pero bueno, este, o sea, es que sí. Me voy a poner el salario del nombre mercadotécnico contra lo que debería ser en realidad un científico de datos. Sí, pero, 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 ajá, es que es justo ahí donde está la discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, depende mucho del rol que desempeñes en una empresa. Vaya, lo que no quiero que hagamos es que vayamos a crear como todavía más confusión sobre los roles, ¿no? En el sentido de que, digamos, en la industria en general, sí podemos decir que hay como ciertos roles como más o menos definidos en teoría. Ya en la práctica todos hacen de todo. Pero, pero, en teoría hay como ciertos roles, ¿no? Y debería de haber ciertos roles, ¿no? La gente que hace más data engineering, la gente que hace más visualización, la gente que hace más ciencia de datos, la gente que hace más, este, cuestiones de software, de ingeniería de software, de presentación de las cosas, de guides, de interfaces, de, o sea, hay muchos roles dentro de un equipo de ciencia de datos. Ahora, pero ahí solo quiero rematar esto, o sea, si a mí me preguntas en lo personal, si yo me veo como científico de datos, pues yo primero diría las cosas que hice en términos del doctorado o de la maestría o de la licenciatura, ¿no? Sin embargo, este, si en un, si en una empresa te tienen contratado como científico de datos, este, porque te encargas más de la parte del modelado y de la comunicación y del hablar con los stakeholders o con, con la gente que da el dinero, este, o sea, vaya, si existe esa ambigüedad, ¿no? Porque, porque también no podemos decir que, que per se el, la definición no existe en la realidad porque sí hay gente que oferte sus trabajos, ¿no? Ahora, también, y también, pero también tenemos que ser honestos en que el perfil que, que sugiere ser un científico de datos es un perfil mucho más difícil de alcanzar a priori que, que, que lo que muchos podemos llegar a decirnos en la calle, ¿no? De, ah, yo soy científico de datos, ¿no? Porque el perfil, las cosas que requiere, que, 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 que idealmente tú puedas resolver, este, para poderte poner en ese, en esa definición, este, no son tan accesibles a priori, ¿no? Y hay otros perfiles que lo, que lo pueden cumplir. Sí, no, pero es que a lo que voy también es la discusión que hemos traído en la comunidad mucho tiempo, ¿no? Y que le hemos mencionado mucho en la, en las Meetups y la gente que nos, que nos sigue en la comunidad, pues lo ha escuchado varias veces. Para las personas que nunca nos habían escuchado y que a lo mejor es la primera vez que nos sintonizan. Pues, bueno, lo que nosotros hemos hablado a través de Meetups en estos ya casi cuatro años de la comunidad es, es esto, ¿no? Platicar si existe este científico de datos unicornio que pueda resolver todo el problema solo. O estamos hablando de equipos de ciencia de datos que son todos los roles que ahorita tú estás diciendo, ¿no, Miguel? Este especialista, este especialista en machine learning, ¿no? El ingeniero de datos. Luego, por ejemplo, nos podemos ir específicamente cuando estamos hablando de un problema de, no sé, en psicología. Pues, bueno, tener a un especialista en psicología que también sea el puente para dar este entendimiento. O en cualquier otra área, ¿no? Que estemos hablando de economía, tener un economista, ¿no? Este, si estás hablando de construcción y vas a resolver un problema ahí, pues igual tener a alguien dentro de la construcción. Y todo esto, pues obviamente estás hablando de un equipo, ¿no? Que va a estar resolviendo el problema. Y aquí es donde hablamos de estos equipos multidisciplinarios. Porque, bueno, todos los proyectos que tienen un impacto social es, pues, debes de conocer el área, ¿no? Y si estás, no sé, en medicina, pues está súper claro que en este equipo no vas a tener a alguien que te vas a ver programación, te vas a ver los algoritmos de machine learning, pero también te vas a ver todo lo de medicina. Pues es imposible, ¿no? Entonces, es también como traer todo esto de que son los equipos multidisciplinarios de los que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que por ahí esa es la clave, ¿no? Yo, yo, este, yo, yo sí creo que hay un perfil distinto en términos de, el científico de datos creo que como perfil dentro de una empresa sí existe, ¿no? Y en ese sentido creo que también existen otros roles igual de valiosos. Por ejemplo, ingeniería de datos, machine learning engineer, este, data scientist, algún especialista de visualización, algún especialista de, pues, gente de ingeniería de software, gente que produce cosas, ¿no? Es que ese es el problema. Desde mi humilde punto de vista, eso es lo que, lo que ha pasado. Mucha gente confunde, por ejemplo, el machine learning, porque la mayoría vienen del campo de, de ingeniería de, de, en computación. Confunden el ser ingeniero machine learning con lo que engloba ser un científico de datos. Por ejemplo, Teresita, tú, tú eres experta en, en ingeniería de datos, pero, por ejemplo, otro día estamos, perdón, hace unos días estamos hablando de, de, del lenguaje de procesamiento natural, que, pues, prácticamente, yo tengo un exposure, pero así muy, muy leve. O sea, yo no me, yo no me sentiría, yo no me sentiría cómodo hablando de, de temas de estos porque yo no lo sé. Y, y la ciencia de datos como tal engloba conocer de todo eso. Por eso es que, como ustedes decían, se necesita un equipo de ciencia de datos, no hay que hablar como de científico de datos. Yo, al menos, en mi opinión, soy un aspirante a, a manejar datos, ¿no? O sea, yo así me, así me, así me, así me, me vería, pero es, es un área muy, 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 muy ancha, por decirlo así. Y es que, si alguien tiene la, la, las ganas de trabajar en algún lugar, ¿dónde puede empezar a trabajar o dónde trabaja una científica o un científico de datos? Ok. Yo creo que aquí, aquí vamos a entrar en polémica por algo que les voy a decir. Sí, fíjense que si, si ustedes ven las vacantes que postean en LinkedIn o en, en, en algunos otros, en Indeed o en computrabajo, qué sé yo, vacantes acerca de ciencia de datos o científico de datos, te piden todo junto. O sea, te piden lo de ingeniería, te piden lo de data visualization, te piden lo de software engineering, te piden todo un stack de conocimiento y de tecnologías grandísimo, o sea, para un unicornio, ¿no? Para una persona que, que. Ese es el que no existe. Exacto, ese es el que no existe. Entonces, ellos no piensan en, en equipos de ciencia de datos, piensan en una persona que les haga el trabajo de ciencia de datos, que quién sabe si en realidad necesitan un trabajo de ciencia de datos. Exactamente. También hay que ver que, para empezar, o sea, es tendencia y todo mundo quiere datos y todo mundo sabe que con datos puede hacer predicciones, puede clasificar cosas, puede, puede tomar decisiones, ¿no? Pero el hecho de que, el hecho de que en realidad tengan el, tengan la necesidad de hacerlo en las empresas es muy diferente. Entonces, yo he visto vacantes como científico de datos en empresas, principalmente FANG, las de Estados Unidos, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, donde sí tienen bien definidos los roles. Este, si dicen, un científico de datos debe de, de, de saber de, de A-B testing, por ejemplo, este, cosas así muy específicas de lo que es machine learning. Un data engineering tiene que saber de data, data warehouses, de data lakes, de arquitecturas, algo, algo más en concreto. Pero, si me enfoco en los trabajos aquí en startups, o incluso, sí, en startups, ya sean latinas o de, o de los gringos, sí se confunden mucho en ese término. Entonces, encontrar un lugar para trabajar, este, como científico de datos, una, o tuviste mucha suerte en tu entrevista, u otra, la, la gente que te entrevistaba en realidad no sabía, eh, cómo enfocar la entrevista. Sí. Sí, esa es mi percepción. Sí, yo, yo, ahí, yo, este, que solo quiero como reiterar el hecho, ¿no?, de por qué, por qué estos cursos de tres meses son tan dañinos, ¿no? O sea, justo creo que por ahí, este, por ahí va la situación. Si tú, si tú, si tú, si tú haces, o tú das la, tú vendes la falsa sensación, la falsa idea de que puedes tener especialistas en tres meses, y lo publicitas, lo, 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 lo comunicas tal cual así, pues, los, las áreas de, de, de recursos sociales, de, de, de recursos humanos y de, y de contratación en las empresas, este, también pueden caer en, en esta, en esta, en este. Vallas de comunicación, ¿no?, en este sesgo. Y justamente, eh, precisamente creo que por eso estamos tan en contra de esos, de ese tipo de, 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 de cursos porque terminan lastimando muy fuerte al, al ecosistema, al ecosistema, eh, de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? No nada más de ciencia de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, si, 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 dado el, dada la forma en la que se está vendiendo qué es hacer ciencia de datos y cómo la puedes aprender, las empresas se hacen una, una idea de, de qué pueden obtener bajo, bajo contratar, bajo contratación de X o Y personal, y qué cosas sabe ese personal. Y cuando no sucede, las empresas o dejan para siempre de invertir en un espacio de research and development dentro de sus estructuras o, eh, pues simplemente, eh, no lo ven como algo viable, ¿no? Como algo seguro, como una inversión que sea rescatable. Entonces, ahí, ¿dónde trabajar? Pues yo sí les recomiendo que si, si se sienten con la seguridad de buscar un trabajo de ciencia de datos, este, busquen empresas primero serias, eh, porque hay un montón de empresas, hay un montón, en Emil, startups que te pueden mandar en LinkedIn, eh, mensajes de, busco un científico de datos, un especialista de datos, un lo que sea. Hay en Emil, este, eh, una empresa seria no significa que sea grande, significa que veas a la gente que, que te hace la entrevista, a la gente que conforma la empresa, eh, la temática y cómo la resuelven, o sea, que te pongas a investigar a priori qué, qué, qué nivel tiene esa empresa y ya después, este, pues, buscar esas, ¿no? Es que también, antes de eso, es como lo que exactamente decía Teresita, ¿no? El problema son de que las empresas, y ella misma lo dijo, piensan que, o creen que necesitan un científico de datos y no lo necesitan. Entonces, también aquí es, ¿con quién se recomiendan ellos? Desgraciadamente, digo, a veces los emprendedores no saben a dónde acercarse, Datalab es un excelente lugar, ¿no? Así como paréntesis cultural, este, porque sí hemos tenido varios emprendedores y emprendedoras que se han acercado a la comunidad y han venido preguntando, y me dijeron que necesito un científico de datos, un experto o experta en inteligencia artificial. Es aquí, y pues, bueno, ya se dan cuenta a partir de todo lo que nosotros hacemos dentro de la comunidad para ver si sí es lo que necesitan o no, y nos hemos dado cuenta que, por eso, Teresita, yo, yo sé que se te vienen varios ejemplos así a la mente, porque, pues, no se acaba de vivir ahí en la comunidad, este, y, pues, afortunadamente se dan cuenta que no necesitaban eso, ¿no? Y, entonces, también, como decía Miguel, lo de estos cursos de tres meses, luego caen en el, oye, necesito un científico de datos, pero veo que cobran como 20 mil más de lo que yo le doy el salario a él, ¿no? Pero en, me dice que él ya sabe programar y con un curso de tres meses ya se va a hacer científico de datos, órale, ya lo tengo, ¿no? Entonces, ya soy una empresa, una empresa que hace inteligencia artificial, tengo mi departamento de científico de datos, mis programadores son de lo mejor, y es como también ahí creo que mencionaba, Miguel, es lo que viene afectando tanto y tanto a la industria, porque dejan de apostar en estos proyectos, empiezan a fallar porque no tienen las herramientas para solucionar estos problemas. Pero aparte, pero aparte, perdón por la interrupción, Rubén, tú como alguien que aspira a tener un trabajo en esta área, o los que ya hemos tenido trabajos en esta área, si a mí me dicen que quieren que reciba los datos, que los estudie, que tenga el conocimiento, el contexto del problema, que los transforme, que los que modele los datos, que los presente, para mí ese es un foco rojo, porque esto, esto quiere decir que es algo que yo no voy a poder hacer, imagínate, es el CEO de una empresa, quiere, quiere sacar insights de algún estudio, pero quiere que tú hagas todo eso, y lo quiere para ayer, eso es, es imposible, por eso es que los proyectos fracasan, por eso es que las empresas dejan de perder como la gana de tener esto, y como dices tú, Teresita, a veces no necesitan eso, tal vez necesitan que alguien hable con su experto del tema, que haga alguna, algún modelado, y que lo que lo escriba código, teniendo en cuenta siempre que el contexto, las matemáticas, las herramientas matemáticas, y después, de último, las herramientas de computación, pero no puedes meter a alguien que va a hacer ingeniería de datos, con el modelado, la limpieza de datos, modelado, que se esté involucrando en todo eso, tal vez el científico de datos, el verdadero, el de la empresa, digamos, sí puede ver todo eso, pero no se puede meter, puede ayudar en algunas cosas, pero no puede manejar. O modelas, o modelas, o procesas, o sea, yo no dudo, yo no dudo que una persona pueda hacer todo, o sea, yo no dudo que tengan el conocimiento de cómo procesar datos, de cómo hacer un data warehouse, de cómo hacer una, aplicar un algoritmo de machine learning, yo no lo dudo, el que lo haga, el que tenga tiempo de hacerlo, eso es lo que yo realmente dudo. Tiempo, tiempo. Y aparte de vivir, ¿no? Exacto, y aparte bien hecho, o sea, porque aparte de que quieren todo para ayer, pues lo quieren bien hecho, ¿no? Y pues yo dudo totalmente que una persona lo pueda hacer. Es por eso que sí, yo soy, yo soy pro, o sea, creo que aquí en todos en la comunidad a favor de los equipos de ciencia de datos, y pues sí, creo que deberíamos de seguirlo promoviendo, porque así como apenas estamos hallándole el hilito a lo que es la ciencia de datos, o sea, entre más y más, gracias a que mucha gente como nosotros también sigue evangelizando este tema, pues se está dando más a conocer, ¿no? Y se tienen menos dudas, o a lo mejor más dudas, que lo cual está súper bien, este, acerca de la ciencia de datos, pues hay que hacer algo también para evangelizar a los que trabajan en ciencia de datos, ¿no? Oigan, y no solo eso, a las empresas, perdón, a mí, digo, creo que la raíz del problema es todavía, en general, la pregunta vendría siendo, no solo para México, estoy hablando de empresas en general, dentro y fuera de México, ¿cuántas empresas en realidad confían en la ciencia para resolver sus problemas? Y es que aquí estoy hablando de la ignorancia que existe en sociedad, no solamente la mexicana, claro, esto pasa en cualquier parte del mundo, que creen que la ciencia puede resolver los problemas inmediatamente, ¿no? O sea, que debe ser algo reactivo, es de, pues, contrátame a un científico de datos y lo tiene que hacer para ayer, ¿no? Como decías. Entonces, es entender la ciencia, y creo que la pandemia es algo que ha ejemplificado súper bien, ¿no? O sea, se están rompiendo récords en desarrollo de vacunas y demás, pero lo que voy a hacer es entender que este no es un proceso de, oye, salió este nuevo virus y me voy a sentar y lo voy a resolver hoy. No, se está usando tecnología que se empezó a probar hace 15 años, empezó el desarrollo de ella, y que hoy se está implementando porque, bueno, vino a solucionar el problema, pero lo que voy a hacer es la ciencia, habla de mucho, de mucha paciencia, y también todos los que alguna vez hemos logrado aportar algo en desarrollo, ¿no? Y de generación de conocimiento, aunque haya sido algo minúsculo, te das cuenta que mucho tiempo estás peleándote y pegándote contra pared, y nadie dice, oye, ¿y qué tanto has avanzado? Pues sí, llevo mi investigación, llevo un par de años, ¿no? Y siento que no ha avanzado nada. Entonces, es también como esta evangelización, no solamente dentro del área de ciencia y datos, en general de la ciencia, de entender que todo esto lleva tiempo. Obviamente, pues, bueno, ya las aplicaciones, y con gente con experiencia, pues puede hacerlo más rápido, ¿no? O sea, ya utiliza ya el conocimiento ya generado para solucionar problemas. Y creo que también aquí es donde hay que diferenciarlo, ¿no? El hecho de generar conocimiento y ya implementar conocimiento hecho, no a partir de la experiencia. Ahora, para responder a esa pregunta, Lu, desde mi punto de vista, es dónde trabajar en eso. Más bien, creo que todos estamos pensando en el recurso humano, pero no estamos pensando en educar también a los entrepreneurs, a los empresarios, porque para ellos se puede basar todo en dinero, y sí, si quieres algo bien hecho, el trade-off es que vas a gastar, pero vas a gastar en conocimiento, en alguien que tenga el conocimiento. Por ejemplo, me recuerda aquella historia de que se jubiló a alguien y se descompone una máquina, y llega y les cobra 300 mil pesos, ¿no? Porque sabía dónde poner el tornillo. ¿Sí? Entonces, eso, ¿dónde trabajar? Pues, donde te garanticen que vayas a tener un equipo que te soporte, porque también, imagínate si tú vas a estar haciendo todo eso, y es para ayer, es imposible. Pero, si tú, yo, como tú dices, Teresita, yo no dudo que haya personas que puedan y quieran, porque a cada quien nos gustan ciertas áreas, ¿no? Que puedan y quieran hacer eso, pero les va a llevar años. Oigan, y como comercial, para todas las personas que quieren emprender o ya emprendieron y dicen, oye, yo quiero saber un poco más, pues acérquense a Datalab. Tenemos nuestras miras virtuales en el grupo de Facebook. Son buenos lugares para preguntar. Y algo que me ha gustado también de la comunidad es de que, algo que hemos hecho, ¿no?, a través de estos años, es intentar que siempre haya pláticas de todos los tipos, ¿no? A lo mejor unas más especializadas, pero también otras más de aplicaciones, ¿no? Para que también, pues ahora sí, que toda la gente haya un espectro, ¿no?, para compartir estas ideas, ese conocimiento para todas las personas, y pues, bueno, acercarse a la comunidad como comercial, creo que sería un excelente lugar. Y las personas de recursos humanos también se podrían acercar a nosotros para que los orientemos a, digamos, como a modelar el perfil que se requiere. Las cuentas están abiertas para todas las personas, para todos los niveles de conocimiento. Empresarios, ¿no? Nada más ahí que los RHs, pues, se acerquen a que les ayudemos a perfilar, ¿no? No, nada más a vender los cursos que tienen que vender, ¿no? Estamos hablando de reclutamiento, Miguel. Vamos, Miguel, vamos. No, vaya, a lo que voy es de que luego de repente ves gente que se mete solo a reclutar, o se mete solo a vender, o se mete solo a... Entonces, lo ideal es que sea una discusión redonda, ¿no? Entre toda la gente que está en la comunidad, ¿no? Y no sea solo un espacio en donde anunciarte es gratis, ¿no? Digo, también para ser ahí un poco incisivo, ¿no? O sea, creo que las comunidades tienen su fortaleza en cómo se comparte el conocimiento y cómo se comparte para que cada quien lo utilice de la mejor forma, ¿no? Un RH puede acercarse para que la comunidad le comparta como ciertas ideas que le pueden servir para hacer mejor su trabajo de poder contratar mejor a una persona, ¿no? O una persona se puede acercar a la comunidad para que... Porque tiene un tema particular que se le complica y que está buscando como alguien con quien discutirlo. Y lo mismo, ¿no? O sea, el compartir conocimiento es como la clave, ¿no? Entonces, cuando las comunidades se usan solo como para dejar ahí el... Como para dejar un mensaje, como para pescar, así como... No están siendo lo totalmente... ¿Cómo se podría decir? No son lo suficientemente... La interacción es lo suficientemente útil para toda la gente, ¿no? O sea, vaya, la invitación es que si entras a una comunidad, interactúes como parte de la comunidad, ¿no? Y no solo lo veas como un tanque de gente de la cual alguna te puede servir, ¿no? Y ahí como un pequeño puntapié para cierto tipo de personas, ¿no? Sí, patrocinadores del Social Data Challenge, ustedes están exentos de esto. Nombres, nombres. Nombres, nombres. Por cierto, el Social Data Challenge es un evento que nosotros tenemos aquí en la comunidad, para quien no sepa, es un evento donde animamos a las personas a que resuelvan una problemática social utilizando ciencia de datos, datos abiertos e inteligencia artificial. Sí, este reto dura tres meses, pero no es cualquier hackathon de un fin de semana. Durante esos tres meses, nosotros les ayudamos a que se vayan guiando su proyecto de ciencia de datos. Los vamos mentoreando, los vamos coacheando, los vamos dando talleres. Entonces, al final de cuentas, ellos obtienen un proyecto que les sirve para su portafolio, como tarjeta de presentación, para su experiencia profesional. Entonces, estén atentos. La convocatoria sale aproximadamente en abril. Luego les daremos más detalles. Fin del comunicado. Perdón, Lu, ¿ibas a decir algo? Sí, entonces se puede hacer research and developer en una startup. Uf, qué buena pregunta. No, digo, es que es complicada, ¿no? Porque incluso para empresas transnacionales es complicado, ¿no? Este, creo que sí se puede, pero también obviamente las posibilidades son diferentes, ¿no? Y no van a ser iguales en todas las empresas. Y también creo que no en todos los momentos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ahora sí que para la gente que está emprendiendo y que están inmiscuidos en todo este mundo, pues, bueno, algo muy claro es de que si tienes tracción o no tienes tracción, ¿no? Me refiero al nivel de ventas de tu producto, pues va a cambiarte qué tantas posibilidades tienes para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, creo que una vez que ya se tiene un MVP y ya se llega a tener algo de tracción, tú ya tienes las posibilidades de comenzar a hacer algo de research, ¿no? Pero es para tu siguiente producto que lo que tú esperas es venderlo o adicionarlo, ¿no? En ese punto. Pero también vas a tener que ser un poco, en un startup, pues, sí tienes que ser un poco más flexible. En el sentido de que al inicio, pues, a lo mejor va a ser, oye, esta feature o este producto se está vendiendo más. Hay que concentrarnos todo en venderlo y venderlo, ¿no? Y ya después, conforme vayas trabajando, invirtiéndole un poco de tiempo y de recursos para que vayas creando el siguiente producto que vas a vender, pero que también lo que estás vendiendo, pues, no se caiga, ¿no? Porque, pues, en un startup te pueden marear al día siguiente, ¿no? Como tal empresa. Y a lo mejor una empresa ya formada, consolidada, con mayor solvencia, pues, puede crear estas posiciones full-time exclusivamente para estar desarrollando este producto que va a salir en los siguientes seis meses, un año, o empresas más grandes que se puedan dar el lujo de los siguientes cinco años, ¿no? Entonces, creo que es más que nada como no es un tiempo fijo ni algo fijo, sino que tiene algo que ser más flexible. Diría que sí, mientras se tenga el budget, ¿no? Porque si no tienes el budget, puede pasarte lo que ha pasado a tantas empresas. Digo, podemos mencionar aquí ejemplos, ¿no? Como esta. ¿Cuál es el nombre de la empresa de los exámenes de sangre? A partir de una gota. Era. Tengo miedo a equivocarme en el nombre. No me acuerdo si era Teranos, pero bueno, fue una empresa en Silicon Valley. Las personas que nunca lo han escuchado, no sé si ustedes, pero véanlo, hay hasta un documental ahí en HBO, si lo quieren checar. Este, y está muy bueno porque ellos levantaron millones y millones de dólares, ¿no? O sea, es algo impresionante lo que, la premisa era que a partir de una gota de sangre, te podían hacer un examen y detectarte, no me acuerdo cuántas cantidades de enfermedades. Otra vez, para las personas que saben cómo funcionan los exámenes de sangre, pues bueno, dependiendo de los exámenes, es una muestra, y a veces la muestra, pues, alcanza hasta un número determinado de exámenes porque, pues, son reactivos químicos, ¿no? Que necesitas estar usando y necesitan una cantidad para darte esa precisión. Te refieres a Teranos. Sí, a Teranos, exacto. Esa empresa, ¿no? Entonces, ellos, ¿no? Levantaron un buen de capital y, pues, todos querían ver el producto. El problema fue que empezó a levantar tantas rondas que luego era ahí y el sistema funciona. Y las pruebas, todo se empezó a volver más complejo porque ya tenían sites grandísimos, tenían miles de empleados. Este, la caja era hermosa, ¿no? O sea, los diseños de las cajas eran importantes. Pero se dieron cuenta que después de un tiempo de esto, el sistema no lo había probado nadie fuera de ahí, ¿no? Y empezó a haber muchos problemas en mis cuidos. Digo, la historia está muy interesante, pero ese fue el problema de que ellos vendieron algo que todavía no había. Entonces, por eso lo que les digo, una empresa, independientemente del tamaño, creo que sí puede, aunque sea una startup, si ya tiene tracción y empieza a trabajar en el siguiente producto, ¿no? O sea, ya vendió algo, ya comprobó que funciona y puede seguir trabajando en algunas implementaciones o aplicaciones. Y el research and developers, obviamente, es el budget para cuánto te da, ¿no? Eso, es que hay que ver aquí, una startup nace de la innovación, ¿no? De alguien que tiene el deseo de innovar y de invertir. Pero muchas veces, si es caso personal, pones tu startup y llegas a tener tanto éxito, pero depende de que te paguen los proveedores, depende de que todo el flujo de dinero, y más si lo estás poniendo de tu cuenta, de tu bolsillo, depende de muchos factores. La investigación y desarrollo es lo más caro que existe para cualquier empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tienes gente pensando qué van a hacer, qué van a tratar, o si ya tienen un problema específico, tienen que tener tiempo y recursos, por ejemplo, para algo químico, que los matraces, equipos de espectrografía, etcétera, etcétera. No es solo de inversión. Si fuera, por ejemplo, como una universidad o una empresa grande, que tienen ya presupuestos o los budgets que mencionabas, podría darse el caso. Hay empresas que, digamos, que el costo de tener gente investigando es muy grande, porque no es lo que ellos se dedican. Entonces, lo que hacen es, fondean startups independientes, pero siempre el caso aquí es que se necesita dinero. Sí se puede, para responder desde mi punto de vista, pero necesitas mucho dinero. Yo creo que, yo creo que, este, a lo mejor yo estoy en un punto como medio, en el sentido de que, para mí, creo que todas las empresas deberían de hacer research and development, independientemente, independientemente, son startups o son gigantes, ahí, como bien apunta, tanto Rubén como Mike, es, o sea, obviamente el presupuesto, pero hay que saber cómo, ¿no? O sea, hay que saber cómo meter ese research and development para que sea medianamente sustentable, o para que sea una inversión y no un gasto, ¿no? En el sentido de, como bien apuntó Rubén, uno puede empezar a desarrollar cosas que se van a volver un nuevo producto o una implementación más óptima de una cosa que ya se esté vendiendo, y eso de alguna forma se puede entender como alguna especie de inversión, ¿no? Hay otras empresas que creo que sí están como en un nivel superlativo que pueden darse el lujo de sostener subempresas que se dedican a hacer research de cosas que nunca van a vender per se, ¿no? Que no van a ser un producto como tal, ¿no? Pero estamos hablando de, estamos hablando de empresas, este, pues, gigantes como podrá ser Facebook o Google o Apple, ¿no? O ese tipo de empresas, a lo mejor en algún momento algo de ahí puede llegar a ser un producto, pero su idea para sostener sus sites de desarrollo no necesariamente va encaminada al servicio al cliente o algo que va a consumir el cliente de forma directa, ¿no? Entonces, creo que están como esas dos tipos de empresas, y luego el cómo saber meter el research and development en cualquier empresa, creo que es algo interesante, y desde mi punto de vista, la ciencia de datos, para mí es como esa luz al final del camino de muchas, como la gran oportunidad para que muchas empresas involucren un procedimiento científico de desarrollo dentro de sus espacios laborales, ¿no? Precisamente a lo mejor por eso luego uno se vuelve tanto un paladín en el sentido de defender el uso correcto, las formas correctas de aprenderlas y la parte científica, ¿no? Porque precisamente los equipos de ciencia de datos dentro de las empresas se pueden considerar hasta cierto punto espacios de research and development. ¿Por qué? Porque están probando hipótesis, están mejorando productos, están optimizando costos, están... Vaya, así es como creo que las deben de ver todas las empresas. Ahora, también hay una crítica muy importante que ustedes hicieron que creo que es fundamental, y es que, primero, la empresa está en... Tiene la capacidad de montar un espacio de ciencia de datos, es decir, vaya, ¿han identificado una necesidad que se resuelva con ello o solo es porque el ecosistema o el ambiente, en el ambiente todos lo tienen? La moda, la moda. Ajá. Y la otra es, y la otra es, este... Una vez que ya tengan a su site de ciencia de datos, ¿realmente le van a hacer caso a ese site? Porque, vaya, como dijo Rubén, hay una cuestión que no se puede comprar, y es que para que una empresa tenga un equipo de ciencia de datos y en donde se pueda hacer research and development, debe haber una cultura de ciencia o una cultura de datos, si le quieren poner un nombre más vendible, ¿no? En el sentido de que los que tomen las decisiones realmente escuchen a las propuestas y soluciones que salgan de ese sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener un modelo que a lo mejor es contraintuitivo para lo que la experiencia acumulada de un tomador de decisiones tiene, y ahí se ve mucho hasta qué punto esa empresa sí está incorporando la cultura de datos para la toma de decisiones, o solo es un blog como parte de un espacio que se ve bonito o se siente bonito decir que lo tienes, ¿no? Porque si tú eres capaz, como un equipo de trabajo de ciencia de datos, de proponer una solución, o de proponer un producto, o de proponer una infraestructura que va en contra de lo que normalmente se hace y logras dar resultados, porque eso también es importante, entonces sí se puede hablar de que dentro de esa empresa empieza a haber una transformación cultural de los datos, ¿no? Pero mientras solo el equipo de ciencia de datos está haciendo sus cositas, y ya es que mira, tengo este modelito y nos sale 90, pero ese modelo realmente no incide ni en la gente, ni en los productos, ni en los costos, ni en los tiempos, porque realmente quien toma la decisión nada más lo ve como un estuchito de monerías, entonces ahí es cuando se rompe esa idea, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que dijeron, hay que tener una cultura de ciencia de datos, creo que todas las empresas pueden tener research and development, y justamente el equipo de ciencia de datos puede tomar hasta cierto punto ese papel, ¿no? Siempre y cuando, pues sí sea un equipo y la gente dentro de la empresa sí crea en ese equipo. Ok, pero es que volvemos a lo mismo, perdón, perdón, ahorita termino yo mi idea. Para una startup debe tener fondos para investigar, si por ejemplo tuvieron la innovación de tener un producto o servicio y quieren innovar, tienen que o fundearse o tener algún colchoncito donde innovar a las startups, ¿por qué? Porque los gobiernos en América Latina, no voy a decir gobierno de ningún lado para no meterme en cosas políticas, los gobiernos en América Latina no están invirtiendo ni en suficiente educación ni en apoyar a las empresas que quieren innovar. Nosotros con la capacidad, el recurso humano que tenemos en México y en varios países de América Latina, podríamos hacer muchas cosas, como diría Chicharito, se las dejo ahí. Podríamos hacer muchas cosas interesantes, pero no tenemos, por ejemplo ahorita, hasta los investigadores de Conacyt han tenido problemas para el de las universidades privadas que estaban haciendo investigación. Si les vamos quitando a la innovación y a la ciencia más fondos, es muy difícil, es muy difícil trabajar en una startup que no esté bien fondeada. Sí, no, eso totalmente, pero digo, idealmente tu startup no debería trabajar con tu dinero. O sea, idealmente no deberías de meter ahí toda tu capacidad económica o financiera, porque pues como dijo Rubén, un startup se puede morir de un día para otro. Yo lo aprendí de la forma, yo lo aprendí de la forma que no se debería de aprender. Sí, claro, o sea, tú como, tú tienes que tener un... No, tienes que tener, no lo hagas llorar en público. No, yo lo que... Para que las personas que nos están escuchando pues no cometan los mismos errores y aprendan... Ah, ok, ok. No sé. A lo mejor podemos... No sepan en cabeza ajena. A lo mejor podemos hacer un especial, ¿no? Porque el mic tiene ahí de desarrollos y posgrados y demás como si fueran tarjetas de Yu-Gi-Oh! Bueno, utilizando los posgrados y se lleva todo el podcast. Uy, sí. No, no, no. Dejémoslo así. Otro episodio especial para esto. Un episodio personal. Oigan, entonces, ¿qué creen? O sea, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención de las startups es que muchas de ellas pues tienen buenas maneras de atraer, digamos, al público. Que yo te doy tu cervecita, que te doy tu... No sé. Algunos otros perks que ofrecen. Entonces, ¿a qué voy? A que un científico de datos o una persona, llámese data engineer, llámese data analyst, en un rol de la ciencia de datos, que quiera entrar a trabajar en una startup, ¿ustedes qué les recomiendan? O sea, déjate llevar por los perks o déjate llevar por el proyecto. Pregunta por el proyecto. Pregunta por la... Por el espacio de investigación si tiene la empresa o qué chup. En primer lugar, que puedas dar el ancho. O sea, sé sincero contigo mismo. Sí, sí, sí. El segundo... No estafes. Que te dé lo suficiente para mantenerte. O sea, puede que algo te guste, pero si no te dan lo suficiente, no es para ti. Puede ser para alguien que está comenzando. Y tercero, que te guste, que tú ames lo que estás haciendo. Si no amas lo que... O sea, puedes ganar todo el dinero del mundo, pero si no amas lo que estás haciendo... Qué romántico. No, es cierto, la verdad. La verdad es que... Mira, por ejemplo, puedes tener un... Algo que garantice tu vejez, pero que detestas porque tenga temas éticos, tenga problemas de cualquier índole. Tú no amas lo que estás haciendo. Pero no es para ti. No es para ti. Digo, eso claramente es un gran consejo, ¿no? Yo, algo que detecto mucho en la gente que aplica a trabajos es que las entrevistas... Las entrevistas, idealmente, para un trabajo deben de ser bilaterales. O sea, las entrevistas para un trabajo no es tú te vas a sentar para que te hagan preguntas, ¿no? Tú también, como candidato, puedes hacer preguntas y puedes ahondar en cuestiones, ¿no? Y eso es algo que muy poca gente hace. Y en ese sentido le puedes dar como hasta cierto punto seguridad a la persona que te esté entrevistando en el sentido de que tú le estés preguntando, sepas de lo que estás preguntando, tengas inquietudes acerca de la empresa. Vaya, uno hace la... Uno como candidato debe ser la tarea también, ¿no? Y en ese sentido, el qué consejo les das, no te dejes ir por los perks porque los perks, este... Luego ya no están o ya no... Bueno, a lo mejor ya la pizza ya que siempre compran no te gusta o no sé. O sea, esas cosas son mínimas. Y la marca de la cerveza, ¿no? Ajá. Ay, sí. Muy importante. Muy importante. Entonces, sí. O sea, vaya. Esas cosas son minúsculas cuando la cuestión que te tiene que interesar es qué tipo de... qué problema vas a resolver, qué equipo de trabajo te va a acompañar, este... La empresa, qué tan formal es en sus procesos, en la... en sus formas, en su... Vaya, todo eso se puede investigar cuando uno está haciendo una entrevista, ¿no? Y otra cosa que yo les podría decir es que... Y también lo quiero decir porque lo he visto en algunas interacciones del grupo de Datalab es que uno tiene que ser... Uno tiene que ser... Uno tiene que ser muy honesto y muy... ¿Cómo se dice? Como tienes que ser muy precavido para decir cosas, ¿no? En el sentido de que es muy fácil identificar cuando una persona no tiene idea de lo que está hablando pero está respondiendo. Ajá. Es muy, muy fácil. O sea, y yo se los puedo decir cuando... Cuando he tenido alguna oportunidad de hacer entrevistas para... para cuestiones de datos, o sea, se nota muy, muy fácil cuando... cuando una persona este... no está lo suficientemente preparada o está bloqueando, ¿no? En el sentido de que tienen conocimiento superficial sobre ciertas cosas, ¿no? Y es muy fácil, es extremadamente fácil sacarlo a flote. O sea, te pueden decir no, sí, yo puedo hacer una red neuronal en este... no sé, PyTorch y en Psychit Learning y en Keras y en lo que tú quieras. Y después, no sé, le preguntas por ver la representación de la segunda capa de la red para poder ver cuál filtro es el que está tomando la decisión y no te van a saber... no van a saber ahondar en el tema, ¿no? Entonces, no digan mentiras, sean muy transparentes, cuando uno no sepa algo se dice no sé algo y... Para todo en la vida, ¿no? Para todo en la vida. Sí, sí, sí. Y lo otro, pregunten también, o sea, pregúntenle al entrevistador las cosas que les dan, este, que no les... que les dan cierta inseguridad, cierta... cierta incertidumbre que quieren saber, ¿no? ¿Cómo es el espacio laboral? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuánto es el equipo? ¿Qué proyectos solucionamos? ¿Qué tan formal es la empresa? ¿Cuánto tiempo tiene? Bla, 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 ¿no? Este... Saber de... Saber a qué empresa vas, cuáles son sus competidores y tú también criticarla, poderle preguntar a la gente que te entrevista, de hecho, se ve muy bien para el entrevistador, ¿no? Porque sabes que es un... Es alguien que... Es alguien que ya se hizo la chamba de ver... De ver el contexto. Ya se interesó. Creo que hay otro perfil que no hemos mencionado y creo que vale la pena mencionar es... Y hablando de esto de que uno sea honesto consigo mismo, los que entran a una posición simplemente por dinero, ¿no? Y creo que también es válido siempre y cuando no te mientas a ti mismo de decir, no, es que me gustó el proyecto cuando en realidad es dinero. Si hay gente que quiere entrar ahí y es por el dinero, adelante, ¿no? Digo, mientras no... Es válido. Hazlo. Si haces bien tu trabajo, ¿no? Claro, está... No sé. Estoy calificado para hacerlo. Si a lo mejor no te gusta pero lo estás haciendo porque dices, oye, en este momento de mi vida necesito el dinero, date, ¿no? O sea, con toda la libertad del mundo creo que también es justo y no vale la pena decir lo contrario de eso. Y también, ¿no? Capaz que alguien lo hace porque dice, bueno, yo estoy trabajando ahorita aquí por el dinero porque quiero ahorrar y luego hacer mi emprendimiento, ¿no? Que también es totalmente válido, ¿no? Entonces, es como todo, pues somos personas cambiantes y creo que la pandemia nos ha hablado de esto este año específicamente. Más bien no lo ha recordado, ¿no? Sí. También está chido está chido cuidar la reputación. Yo creo que eso es muy importante para cualquier tipo de persona, ¿no? Sí, acuérdico. Independientemente de su perfil y todo, pero en caso de los, de lo que estamos hablando, este, roles de ciencia de datos, este, yo creo que, que si se comprometen a algo, pues hay que hacerlo. Este, al menos, yo si les hablo de mí personalmente, no me gusta andarme cambiando de compañía cada vez que puedo, ya sea por dinero o ya sea por los perks o ya sea por el proyecto, pero yo creo que te haces de una credibilidad mayor si, si, si duras, este, cierto tiempo en, en ciertos proyectos, ¿no? Yo no digo que, que mi caso sea el mismo que el de todos, pero hay que cuidar la reputación de la manera que, que a cada quien le corresponda. Y, y qué bueno que mencionaste eso porque, por ejemplo, a mí me toca entrevistar gente que después van a ser mis compañeros de trabajo y cuando tú dices, y eso, y esto pasa mucho con gente de sistemas que, que ha estado trabajando en startups precisamente o en consultorías. Cualquier consultoría, yo creo que ya a ustedes se les vino, se les vino a la cabeza uno o dos, pero el punto es que tú ves tres meses aquí, cinco meses aquí y, y así como, como pulguitas y eso, y eso es como un punto así como, ¿será que porque, por dos cosas, o este, esta persona se fue porque lo fueron o se fue por, por dinero y te va a dejar con todo, toda la chamba encima? Exacto. O sea, yo no veo mal que sea por dinero, sí está bien, pero siempre y cuando seas sincero contigo mismo como decían y, pero tarde o temprano si no amas algo lo vas a, lo vas a terminar detestando y te vas a ir. Si no amas algo déjalo ir Mike, esa es la ley. Déjala, 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 el podcast del amor. El podcast. Pues esta plática ha sido la verdad muy interesante, este, recuerden que es el primero de muchos más episodios, entonces, stay tuned. No sé muchachos, ya vamos a cerrar este, este primer capítulo, creo que ya va siendo hora de dejar a nuestro público descansar de nosotros un rato. No sé, algunas palabras para ir cerrando. Que también digo, aprovechando, este, para todas las personas que nos están escuchando, igual, si quieren que hablemos de un tema en específico, pues por favor, que nos escriban en los comentarios. Aquí lo que queremos hacer también mucho con el objetivo de este podcast es de que sea algo más este, cercano, ¿no? A los temas que están al día a día, ¿no? Que son todos estos cambiantes. Entonces, obviamente nos vamos a ir adaptando a lo que esté pasando semana a semana, también para que estén atentos todas las personas aquí escuchándonos, este, pues van a ver, ¿no? Vamos a estar hablando de esto y, pues bueno, creo que eso sería todo también igual, un gustazo estar platicando con todos ustedes, saben que siempre, es algo que hacemos siempre que estamos, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Lo hacíamos en persona, ahora en las reuniones, está bien eso, nos agarramos, siempre nos desviamos, ¿no? De los temas de esta, nos agarramos platicando de estos temas, bueno, pues ahora, ya está en podcast, ¿no? Ahora sí ya. Ahora estamos compartiendo nuestras pláticas. Exacto. Y ya no hay regaños en WhatsApp porque nos desviamos un poco de... Es lo que crees, ¿no? Espírate. Bueno, este, pues yo, nada más decirles que gracias por escucharnos, que creo que prometemos mejorar conforme vaya avanzando el tiempo, que este va a ser un espacio que procuramos que sea un poquito más informal, con una plática más amena, que no necesariamente esté cargadísima de cuestiones técnicas, pero que discutamos cosas a profundidad y como ya vieron, este, podemos ir desde el amor hasta mínimos cuadrados en un santillamín, ¿no? Entonces, este, gracias por escuchar, sigan siendo parte de la comunidad, sigan compartiendo y pues nos vemos en la próxima. Pues, yo, yo les agradezco que nos escuchen y yo la, la primera recomendación que les puedo hacer es, por favor, usen máscara y quédense en casa si pueden y muchas gracias, estamos en contacto. Sí, gracias por escucharnos, gracias por estar. Hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo, bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.